Conversando la pelota con Eddie Matos. Una leyenda de lo que refiere a la fanaticada azul en el estadio Quiqueya. Amigo de todos, el responsable de endulzarnos la vida en cada momento, Papiro. Cuéntame, Papiro, ¿qué te sientes en este primer juego aquí del equipo de los Tigres de Licea y en casa? No, todo bien, tú sabes, ya desde un principio apoyando este evento, apoyando el equipo, nada, apoyando el día ahora y bien, estamos viendo que quiere caer un poquito de agua, pero qué va, eso se va a jugar pelota, va a ser una buena inauguración y preparándonos el día ahora para que el evento se dé mejor que el próximo, el año pasado. Correcto, Papiro, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes con relación a lo que ya ha habido de Rotter y el line of the Licea para esta temporada 2018-2019? No, prácticamente el equipo está bien, el Rotter está bien, el picheo ya demostró de ayer, que hay calidad, el equipo está bueno, ahí están los muchachos, están los peloteros, los que vienen atrás, los que están ahí ya, y el equipo está bueno, el equipo está bueno. Qué bueno, desde Conversando la Pelota en el estadio Quiqueya, el juego inaugural en la capital, segundo en el calendario, seguimos. Ya regresamos con Conversando la Pelota.